Y no me has dado tiempo de disimularte, que te quiero amar Que por un beso puedo conquistar el cielo y dejar mi vida atrás Quiero pertenecer, que será algo en tu vida, que me puedas amar Con un beso fuerte, hacerte una poesía, renunciar a lo demás En cada caso oculta de lo que tú digas, en un beso hablará Ya no me queda duda, solo ven y escucha, así vamos comenzar Por besarte, mi vida cambiaría en un segundo Tú, serías bien, mi niño, mi destino Confésame, y solo así podré entenderte eternamente en mi mente ¿Qué no? ¿Sanghi? Un solo intento basta en este momento para poder saber Si aún nos queda tiempo para estar en medio de lo que va a suceder Conmigo no hay peligro, me necesito, la distancia no es motivo del olvido Estoy yo contigo, estoy yo contigo, y para siempre yo estaré Por besarte, mi vida cambiaría en un segundo Tú, serías bien, mi equilibrio, mi destino Bésame, y solo así podré entenderte eternamente en mi mente Bésame, y ahora no hay nadie Por besarte, mi vida cambiaría en un segundo Tú, serías bien, mi niño, mi destino Bésame, y solo así podré entenderte eternamente en mi mente Corazán, que en mi vida cantaría en un seguimiento Tú, serías mi equilibrio, mi gestión Pésame, solo así podrí tener que eternamente en mi mente Puedes verte Por besarte Besarte Besarte, besarte Besarte, besarte Besarte, besarte